Rusia volvió a anunciar el domingo que usó misiles hipersónicos por segunda vez. Pertenecen a una familia de nuevas armas desarrolladas por Rusia y que su presidente, Vladimir Putin, califica de invencibles. Partiendo de las aguas del mar Caspio, los misiles de crucero con base en el mar Kaliv, así como del espacio aéreo sobre el territorio de Crimea, los sistemas de misiles de aviación Kinshal, con misiles aerobalísticos hipersónicos, destruyeron un gran sitio de almacenamiento de combustibles y lubricantes de las Fuerzas Armadas Ucranianas, cerca del asentamiento de Konstantinivka, región de Mikolaiv. El gobierno británico aseguró que Rusia no ha logrado hacerse con el control del espacio aéreo y depende de las armas a distancia lanzadas desde la relativa seguridad del espacio aéreo ruso para atacar objetivos en Ucrania. En Mariupol, ciudad estratégica del sureste del territorio ucraniano atacada durante semanas y que sufre escasez de agua, gas y electricidad, las autoridades locales acusaron el domingo al ejército ruso de haber bombardeado una escuela de arte el sábado que servía de refugio a varios cientos de personas, asegurando que los civiles quedaron atrapados bajo los escombros. Esta información aún no ha podido ser verificada. Los bombardeos también dañaron la planta siderúrgica y metalúrgica de Azovstal. En Chernígov, las autoridades locales informaron que continúa el fuego de artillería en zonas residenciales, que no hay electricidad, calefacción y agua y que la infraestructura de la ciudad está completamente destruida. Los ataques no han cesado tampoco en Kiev, la capital. A las dos de la tarde recibimos información sobre el impacto de los restos de un misil enemigo derribado como resultado del cual se incendiaron dos automóviles y un apartamento en el cuarto piso. También siguen los ataques en Kharkov, la segunda ciudad del país en el noroeste, donde al menos 500 personas han muerto desde el inicio de la guerra, según cifras oficiales ucranianas. Según el Ministerio de Defensa de Ucrania, las tropas rusas han llevado a cabo más de 290 ataques con misiles y más de 1.400 ataques aéreos desde el inicio de la invasión el pasado 24 de febrero. El presidente Volodymyr Zelensky afirmó que más de 14.000 soldados rusos han muerto y que cadáveres estaban esparcidos en los campos de batalla y que no habían sido recogidos. Estoy seguro de que se entiende que las negociaciones no son fáciles ni agradables, pero son necesarias porque se trata de la vida. Ucrania siempre ha estado buscando una solución pacífica. Cuanto más nos interesa la paz ahora, porque para nosotros cada familia arruinada, cada casa arruinada significa mucho. Según Zelensky, unas 180.000 personas han logrado escapar de las zonas de combate de Kiev y Mariupol a través de corredores humanitarios, y más de 6.600 lo hicieron el sábado. Desde el 24 de febrero, más de 3.200.000 personas han huido de Ucrania, casi dos tercios de ellos a Polonia. Gracias por ver el video.